Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video En este video te voy a enseñar Como vas a poder exportar tu animación en Krita Ok, entonces Este es una pequeña animación que hice el otro día En un live en el canal Y aquí van a poder ver como tengo esta navecita La vamos a ver rápido Y es una pequeña animación básicamente hecha en Krita Ok, todo está hecho en Krita Ahora les voy a enseñar como la podemos exportar Para que la puedan poner ya sea en sus redes sociales O en cualquier lugar o tener el video Ok, lo primero que vamos a hacer es Vamos a ponerle pausa Y voy aquí a donde dice File Y voy a ir a donde dice Render Animation Ok, le voy a dar click Y vean como me sale esta pequeña ventana Y aquí ustedes van a escoger el primer frame Y el último frame que van a tener en su animación Yo en este caso lo voy a dejar hasta el 108 Que es lo que tengo aquí Y esta es la medida que yo ya le puse a mi animación Si ustedes le quieren cambiar los frames por segundo que va Pues cambian esto Pero si les gusta el resultado que tienen en su animación Pues yo no movería esto Ya que se podría ver mucho más lenta O mucho más rápida su animación Y eso podría afectar como se ve Ok, entonces ya tenemos esto Y vamos a quitar esto por ahora Y si no tenemos el FFMP Que nos sale aquí Nosotros le vamos a poner Ok Y vamos a ver que pasa Nos va a aparecer este pequeño cuadro Que dice FFM Que tenemos que ir básicamente a esta página Entonces yo voy a ir a esta página De FFMPG Ok Que es esta página Que es a la que nos manda Krita Y tenemos que descargar Esta Este Este como plugin que tiene Krita Ok Y una vez que le vamos a poner download Y van a escoger el tipo de download que quieren Aquí van a escoger el tipo de archivo que quieren Yo voy a poner para Windows Ok Y van a Los van a llevar acá Y van a poner Windows 64 32 bits Ok Y van a descargar este archivo Ok Una vez que descarguen este archivo Van a esperar a que se descargue Y una vez que ya lo hayan descargado Van a ir a su A sus descargas Y lo van a abrir Ok Y recuerden que tienen que tener un extractor De archivos Zip Y les va a aparecer este folder Muy bien Y lo van a extraer Ok Una vez que ya lo hayan extraído Van a ir al folder Que descargaron y que extrajeron Y van a ir a donde dice Bill Y van a seleccionar este FFMPG Ok Y este va a ser el archivo que vamos a tener que poner En nuestro Krita Yo le voy a poner aquí Le voy a dar a mi carpeta Y voy a poner el archivo FFMPG Y le voy a poner abrir Y ahora si que ya pusieron eso Le pueden poner el nombre a su animación Yo le puse exportar nada más Para este video Y van a poder exportar su animación Si no tienen este archivo Si no lo descargan Va a ser No va a ser posible Exportar el video Ni poder tener un video Pero lo que podrían hacer Es tener una imagen secuencia Que es la otra forma Que pueden hacerlo Y con un programa de edición Van a poder unir eso Y tener un video Pero si tienen Y descargan Este plugin Van a poder Renderizar Su animación Y le van a poner Ok Una vez que ya Hayan exportado Su animación Pues esto va a ser Lo que va a pasar Se va a renderizar Su animación Y va a aparecer ya Su video Y así es Como nosotros Podemos exportar Nuestras animaciones Así que si te sirvió Este video Si te gustó Si aprendiste algo Pues dale like Y recuerda Que si quieres aprender Más de 3D Animación Y arte digital En general Pues te puedes suscribir El canal Y unirte A esta comunidad Que cada vez Es más grande Así que nos vemos En el próximo video ¡Gracias!